Entre 2019 y 2020, el puerto de Coatzacoalcos recibirá cerca de mil millones de pesos para su ampliación, como parte del proyecto del corredor transísmico. Ya se efectuó un muelle y se construirá otro, pues Petróleos Mexicanos donó 260 hectáreas. Rafael Marín Molinero, director del corredor, explicó que además de ampliar el recinto, se crearán dos parques industriales, uno de ellos en 45 hectáreas de terreno que servirá para el manejo de contenedores. Tenemos precisamente para lo que es terminar la vía férrea, ya tenemos el presupuesto, son 3.200 millones que están enviándose al Congreso para que se autorice y ya con eso terminar los trabajos de la vía. En este momento no tenemos inversión privada en el tren, todo se va a hacer, lo que es la modernización de los puertos y de la vía del ferrocarril va a ser con inversión pública. Se integrará un plan de seguridad de manera coordinada entre Veracruz y Oaxaca. Colocarán una instalación de fibra óptica en todo el corredor para llevar el control del tráfico del tren y se complementará con cámaras y detectores. Estamos diseñando un programa de seguridad precisamente con la Secretaría de Pública y con el gobierno de Veracruz y de Oaxaca para establecer un programa de seguridad para todo lo que es el corredor del tráfico del Tema Tepé. En virtud de que vamos a enterrar una fibra óptica, una instalación de fibra óptica en todo el corredor. En total se crearán 10 parques industriales en todo el corredor y se estiman 250 mil millones de pesos en inversión. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.